Música Si hay un tema que hablando de formación si que me preocupa de cara a que parece que la estrategia anda encaminada a que la prevención se suma con medios propios incluso ayudando muchas veces al empresario a subir la prevención con medios propios pero sin embargo en formación creo que hemos ido atrás en cuanto a la regulación de la formación de cara a que pasamos de un curso básico de 30 o 60 horas o 50 en función del nivel que estamos hablando y de ahí damos el salto al maestro universitario o al curso de formación profesional de tal manera que si un empresario quiere aprender la prevención o quiere designar a los nuevos trabajadores para llegar a la prevención de su empresa se encuentra que no tiene herramientas para formar ni formarse a él ni formar a ninguno de sus trabajadores porque un curso de 60 horas hablando de sectores de riesgo parece insuficiente y parece que no va a apuntarle a una cara universitaria ni tampoco a un curso de FP de 2.000 horas entonces creo que cuando se eliminó su día el curso de 300 horas hicieron un franco favor y sobre todo de cara a algo que se pretende que es que se suma la prevención como el propio creo que el empresario carece de herramientas para formarse él y asumir esa prevención Yo tengo un criterio parecido pero discrepo Miguel cuando hablamos de los niveles básico, intermedio o superior estamos hablando de los recursos asociados al ámbito de prevención pero yo creo que debemos pensar un poquito más allá no solo en la formación que deben tener los medios propios ojenos para ejercer esta labor sino la que deben tener los trabajadores y ahí coincido contigo en que 60 horas 50, 30 como fuera en su momento el curso de técnico básico son manifestamente escasas no tanto para un sector de no riesgo sino por supuesto para un sector de riesgo si hablamos de construcción hablamos de sectores como cualquier otra actividad de riesgo 60 horas para nada son suficientes pero no para los técnicos de prevención para ningún trabajador yo creo que la formación tampoco debe estar inconsertada tampoco debemos pensar que el técnico debe contar con esa formación porque ya tenemos la solución a todos los problemas la formación tiene que ser ad hoc tiene que ser para cada uno de los trabajadores tiene que ser dirigida a la actividad que vas a desarrollar cuando estamos hablando de alta dirección también tiene que tener una cierta formación no tiene que ser la misma que trabajar en una mina por supuesto pero tiene que tener una formación mínima entonces yo creo que no deberíamos focalizar o meter en este punto de debate solo la formación básica intermedia o superior sino extender este concepto al resto de trabajadores era un punto de partida sobre la parte que afecta al empresario y un punto que creo que choca con la estrategia y con lo que se pretende aparte luego hablaremos de la formación específica de los trabajadores que evidentemente hay un discurso completamente distinto me gustaría hacerle a mí un inciso estamos hablando de la formación necesaria para un técnico de prevención para sobre las funciones de base y con intermedio a la salida de la decisión superior y por otro lado de los trabajadores el foco obviamente es la reducción de accidentes y la finalidad o como lo debemos enfocar desde mi punto de vista es una visión integral y cuando digo integral es integrar la prevención en todos los ámbitos basándome además en estadísticas y te hablo, en este caso en nuestra empresa más de 5.000 trabajadores pero es totalmente exportable entiendo yo a cualquier multinacional incluso si bajamos un poco el ejército y hablamos de pines cuando hablamos de accidentaría estamos hablando de entre el 80-85% de los accidentes no es por una causa de falta de formación o incluso falta de medios técnicos que puedan tener la empresa y creo que esto es un tema clave que si estamos realmente tocando eso esos 80-85% son comportamientos entonces si hablamos de ejemplos claros y reales de los que estamos teniendo y poniendo por ejemplo mi sector no es la construcción pero tenemos a un tío que está trabajando una persona que está trabajando pues en una cubierta se le ha dado la formación específica tiene los medios colectivos como puede ser para millas tiene sus equis para utilizarlos y esa persona se cae y empieza a escalar y es que no ha utilizado el equis no se ha quedado la línea de vida o demás o incluso en el sector industrial pues tienes virutas se le ha dado la formación se ha hecho su evaluación de riesgos que tampoco hemos hablado de la evaluación de riesgos pero entendiendo que es una evaluación de riesgos correcta ha contemplado todos los riesgos los ha evaluado y en función de eso pues le ha dado a la persona pues los equis la formación y tenemos que esa persona coge la viruta y se corta ¿por qué lo está haciendo? y lo está haciendo pues por el tema cultural la cultura que tenemos nosotros en este caso entonces volviendo un poco al ámbito anglosajón hay muchos varios programas que se llaman Behavior Brain Safety que es seguridad basada en el comportamiento que donde enfoca sobre todo la formación es intentar cambiar estas culturas que tenemos desde el punto de vista de la producción pensamos todos así en España porque mi experiencia es que el ámbito de la formación es un recurso muy utilizado por actores dentro del mundo de prevención para justificar los accidentes siempre falta de formación y es fácil asociar esa falta de comportamientos seguros a una posible deficiencia de formación quizás porque no tenemos tan claro qué es un comportamiento seguro y cómo se aprende y qué es una formación y cómo se imparte y aquí sí que me gustaría introducir un punto que yo creo que es el punto de ruptura en este tema de la formación y es las metodologías de formación que hoy tenemos en nuestro sistema educativo y extrapolamos a nuestro sistema empresarial cuando hablamos de metodologías y tecnologías estamos hablando siempre desde el punto de vista de alumno-profesor interacción papel escrito me escuchas te cuento y te llevas una idea tampoco llegamos a valorar la eficacia de esa formación en muchas ocasiones entonces esas metodologías yo creo que lo introduzco como un evento de debate creo que deberíamos hablar también de esos cambios asociados a temas culturales hoy en España que es el quizás el país con mayor porcentaje de penetración de smartphones somos uno de los países con más tecnología en las manos seguimos pensando que los alumnos deben sentarse en una clase en un aula con un profesor en frente y escuchar entender y memorizar los conceptos que le ponen encima de la mesa y lo linko con el aprendizaje de comportamientos seguros y la puesta en práctica y lo linko con formación pura y dura cómo entendemos la formación Miguel comentaba esto antes un punto que a mí también me gusta sacarlo y es el medios propios versus medios ajenos las grandes compañías o compañías multinacionales yo creo que sí podemos disponer de medios propios para hacer esa formación pero cuando bajamos un nivel y entramos en pymes aunque sean pymes potentes no cuentan con esos recursos no todas siempre has tenido un departamento de formación también lo introduzco como elemento de debate porque tengo tengo dudas acerca de todo esto y me gustaría también conocer vuestros sentidos yo creo que has hablado de un tema fundamental y es el comportamiento ¿qué pretendemos cuando damos formación? evidentemente cambiar comportamientos y si no lo conseguimos algo está fallando y si no lo conseguimos es porque a lo mejor lo que hay que hacer es lo que tú comentabas valorar la eficacia de la formación la metodología que has estado siguiendo creo que no es la adecuada y me voy al hecho de que llevamos un montón de años invirtiendo cantidades ingentes en formación pero realmente no se ha visto una disminución significativa de los accidentes y debería ser así porque es una inversión la que se ha hecho de toda la sociedad muy muy importante en toda la construcción como sabéis hay 8 y 20 horas 28 horas de formación es una auténtica barbaridad y no ha venido aparejada una reducción de accidentes tan importante con esa inversión entonces quizá hay que hay que pensar si estamos yendo en el sentido adecuado ¿estamos estamos consiguiendo cambiar comportamientos? yo creo que no yo creo que no porque además la formación perdona lo comentaba el trabajador se sienta recibe una charla desconecta pero luego no valoramos si realmente ha variado su forma de actuar el trabajador no se siente responsable al hacer lo que le han explicado porque sabe que ante un incumplimiento siempre va a haber alguien que diga no, no la formación no era suficiente o adecuada por lo cual el trabajador no tiene la necesidad o se siente comprometido a aplicar lo que le ha enseñado y eso es un tema que creo que deberíamos hacer algo al respecto pero probablemente sea por la y es una pregunta que hago y dejo en fin una mesa ¿no? es por la la tipología de formación que estamos dando o sea si vamos un poco a formación ya sea de los riesgos inherentes en el puesto de trabajo ya sea de los técnicos que están recibiendo si os fijáis el 95% de la formación es técnica y cual técnica de prevención es una formación técnica de evaluación de riesgos metodología de evaluación de riesgos qué riesgos hay tema de protección de máquinas tema de EPIs tema cualquier tema técnico ¿no? y vuelvo a incidir un poco en el tema ¿no? eso no casa para nada con la casuística que estamos teniendo de los accidentes o los motivos cosas principales de causar la entonces creo que es una relación directa entonces estamos poniendo muchísima formación en la parte técnica de los técnicos de las personas de las empresas que les damos formación de los riesgos que hay ahí pero que luego estamos viendo que se los están saltando no lo están cumpliendo constantemente ¿no? entonces lo vuelvo a decir la formación si no la vemos como algo integral y cuando digo integral ya me muevo también a otro entorno incluso en el entorno personal nuestro y en el entorno personal es que nos podamos llevar lecciones aprendidas que estamos viendo a casa y que lo compartamos incluso con nuestra gente o sea el tema de formación en tráfico si toda una persona y pongo el ejemplo de la conducción ¿no? ahora todos estamos muy concienciados con el tema del cinturón de seguridad y tú llegas instintivamente te pones el cinturón de seguridad y de hecho si no lo llevas puesto es un chip que has cambiado y te sientes hasta raro te sientes un poco si conseguimos llevar esa cultura que en casa con tu gente también la estás practicando o en el entorno laboral porque en el entorno laboral entiendo que es que tienen que estar casados totalmente si la consigues llevar ese entorno laboral es cuando realmente la gente se cree la seguridad y cuando se lo cree realmente participa de ella y un ejemplo claro es cuando tienes una persona que directamente no es el supervisor no es el técnico de prevención no es el gerente de la fábrica el que está diciendo oye estás saltándote de las normas es un compañero el que le está diciendo oye que no estás cumpliendo y eso si no conseguimos llegar a eso va a ser complicado entonces cuando estamos dando la formación es ver de qué forma podemos integrar esto y ya nos retorna mucho más desde en EGB que era bueno el tema de la ley de enseñanza y demás pero es ahí donde tenemos que empezar a incidir en esos aspectos entonces cuando estamos hablando de horas a mí realmente que hablemos de 60 horas que hablemos de 50 horas me genera mis dudas yo no creo por ejemplo que si ese curso de 60 horas lo llevamos a 200 horas si no estamos incluyendo un poco en la ecuación estos otros ámbitos estos otros temas no vamos a arreglarlo ¿no? Permíteme has introducido dos puntos que yo quiero remarcar y es la formación como punto de partida que debe abarcar al individuo completo ¿vale? y ahí entramos en un tema que a mí me gusta mucho tratar como es la formación tiene que ser de prevención o la formación tiene que ser de tu puesto de trabajo e introducir aspectos de prevención me explico el departamento de prevención es responsable de la formación en prevención o es el responsable del trabajador directo quien debe decir que formación debe tener y en muchos casos es el responsable del trabajador el que determina que capacitaciones debe tener obviamente asociado al puesto de trabajo y hasta ahí todo parece lógico ¿qué es lo que en realidad ocurre? pues en un alto porcentaje en todos los casos el servicio de prevención el departamento de prevención decide qué formación tiene que tener cada uno de los trabajadores independientemente de la formación que deba tener para desarrollar el resto de su puesto de trabajo tú tienes que saber manejar una máquina de manera segura eso es obvio sin embargo separamos ese concepto de manejar una máquina de la manera segura el manejar una máquina enseña el manager o el responsable directo y de la manera segura enseña el servicio de prevención es un tema que yo creo que presenta una doble cara ¿vale? pero otro tema que has hablado y en el procedimiento de un cinturón de seguridad todos hacemos este gesto no sé conducir los que no conducen a gestión es curioso entramos en el campo de lo punitivo hemos entrado todos en buena medida en el uso del cinturón de seguridad porque sabemos que hay una sanción detrás quizás no gente joven quizás no en medianas edades pero hablando de casos que yo conozco este gesto lo hicieron a partir de la tercera multa y si lo relacionamos con prevención estamos encontrando en un campo de arenas novedizas sancionar por prevención de riesgo laboral la legislación dice que se debe hacer no es tan habitual y cuando se hace además intervienen otra serie de actores que distorsionan un poco este sentido de la formación y el ámbito punitivo que estamos hablando al final yo creo que esto es una cuestión de desarrollar un plan de formación para cada uno de los trabajadores adecuado algo que yo vengo detectando durante los últimos años al menos en la empresa en la que estoy es que los trabajadores rechazan recibir la misma formación entonces lo que estamos tratando de desarrollar para el año siguiente y venideros es un plan de formación que haga que eso sea algo interesante lo hacemos todos y hasta ahora no lo hemos hecho en el servicio de operación pero yo creo que deberíamos ahondar en eso porque eso es lo que permite que el trabajador interiorice a nivel personal y fuera del ámbito profesional esa seguridad como en el mundo más de tu trabajo yo creo que los planes de formación serios nos deberían ayudar a desarrollar este ámbito has comentado un tema que me parece bien y de hecho nosotros un poco la iniciativa que estamos haciendo no sé si hemos dado un paso más allá o no pero un factor clave que hemos detectado desde en cuanto a la formación no puede ser una tíldora de esta persona que se siente en un aula una vez al año o dos veces al año le doy la formación y me olvido entonces ¿qué estamos haciendo? teórica y práctica y en la práctica y en la teórica también participa el supervisor es decir en el día a día el supervisor es quien realmente vela porque esa persona lo haga le enseñe le soporte le apoye y sea quien le guíe entonces la idea además es que creo que que has dado en el clavo en el periodo de capacitación de una persona la seguridad en este caso está integrada la formación está integrada y cuando una persona le enseña a utilizar una máquina no le enseña a utilizar una máquina y le doy una formación con seguridad esto lo entendemos todos le enseña a utilizar una máquina de forma segura entonces en las instrucciones no es paso uno enciende la máquina paso dos y luego aparte las medidas de seguridad sino uno con tres guantes dos enciende la máquina tres un poco en esa línea pero si quisiera incidir en una formación adicional que no es de los riesgos inherentes al puesto de trabajo que no es del técnico de prevención que es del supervisor como una de sus funciones y responsabilidades y eso es otro campo enorme no si las asumen o no las asumen sí yo creo que la intervención de manera directa es crítica sin eso al final el responsable aparte de la responsabilidad que tiene tiene un ascendente muy importante sobre los trabajadores eso es total y cómo le integramos cómo le involucramos en que eso sea una de sus funciones que realmente lo vea como tal complicado y chocamos con los de Unibus que dice que la formación en teoría la podrá solos inicio de prevención es un tema complicado pero realmente para que la formación sea eficaz solo puede ser anexionada a la formación de tu puesto de trabajo que te tiene que dar su tutor de supervisor yo creo que es hiperpinal pero corramos el riesgo de tener que estar continuamente formando nuestros trabajadores y yo casi soy de la opinión que la formación igual que cuando todos nos hemos acabado una carrera no nos hemos tenido que examinar periódicamente o ahora que parece que está de moda la DGT nos quiere volver a examinar yo creo que es bueno dar una buena formación ampliarla según van evolucionando las técnicas se van entreteniendo nuevas metodologías de trabajo y luego sí que hacer campañas de concienciación pero corremos el riesgo de que periódicamente haya que volver a revisar anualmente la formación yo no estoy tan de acuerdo porque realmente son conocimientos que tú ya has ido adquiriendo evidentemente si en el desarrollo de tu trabajo tu supervisor detecta que hay desvíos de ese comportamiento evidentemente habrá que reforzar con una formación pero la formación normalmente siempre es un punto de partida inicial y a partir de ahora que complementóndola pues según se va resolviendo la metodología de trabajo los comportamientos y su campaña de sensibilización que muchas veces todos sabemos cómo tenemos que hacer las cosas pero hay veces que por manía distracción y demás nos vamos apartando de la línea entonces yo no tanto llamaría como se repetir formación como campaña de sensibilización y mantenimiento de la mental edición ¿no? ¿cómo legislas eso? ese es un tema importante ¿no? la complejidad de legislar eso eso es bastante pregunta pero se debe legislar es que el marco normativo que tenemos en España no ayuda muchas veces y la interpretación de ese marco normativo ayuda menos yo creo que la empresa el empresario que tiene capacidad para muchas cosas también debería poder elegir quién forma de qué manera y en qué sentido la verdad es que por el tipo de legislación que tenemos en España si hay un accidente se busca un culpable pero se busca igualmente decide el empresario lo hago con una persona experta sabe mucho de este tema yo quiero que venga al mejor de España a formar a mis trabajadores pero no extendigo de prevención o no pertenece a mi servicio de prevención o no pertenece al servicio de prevención ajeno no puede entonces independientemente de que eso se haga o no se haga si el resultado es un accidente al final se busca un culpable yo discrepo mucho de que el servicio de prevención sea quien tiene las capacitaciones para formar tampoco creo que es un servicio de prevención ajeno es el que sabe el que sabe siempre tiene que que formar en ese sentido si introducimos una asignatura de prevención en una carrera o en un ciclo medio debe ser un técnico de prevención el que forme es que es una paradoja que nos lleva a un a un sinsentido ¿por qué me puede formar en un ámbito de seguridad en una carrera en un ciclo medio alguien con mucho conocimiento de seguridad que no es técnico de prevención y sin embargo a los trabajadores una formación quizás menor no puede ser una persona el mismo que tener aquí un experto entonces a mi eso me chirría dentro de la normativa que tenemos en España legislarlo no se si hace falta es que yo creo que es sobre la legislación de España yo creo que lo que falta es una correcta interpretación de las necesidades empresariales creo que la propia empresa que tiene que decidir lo que necesite y lo que no tenemos un sistema muy estricto y que va orientado los papeles no va orientado al logro y realmente lo que necesitaremos es poder demostrar que hemos dado la mejor formación posible a los trabajadores y la mejor formación se da con el mejor y con el que más sabe independientemente de que sea lo posible de la elección o no y eso ha llevado a otros ámbitos y estamos igual tener una normativa que no va orientada al logro deberíamos seguir orientada a la reducción de accidentes como lo consigue el empresario como buenamente quiera o pueda pero y se debería premiar a que lo consigue y perseguirá que no hace nada por mejorar su sistema de gestión de sus accidentes sin embargo lo que buscamos es un sistema que demuestre que ello como empresario debe dar formación independientemente que el que firma es un terreno de operación con eso hubiera tenido la posibilidad pues a lo mejor no a lo mejor el que ha dado esa formación de su institución en humanidades con el máster de prevención que no tiene por qué saber el riesgo del sector químico por ejemplo sin embargo legalmente está ahí cubierto pero realmente no es la persona para ver ese tipo de información al fin y al cabo lo que buscamos es un respaldo legal de si tenemos un accidente decir bueno yo a esta persona le he dado la formación entonces la pregunta es si es lo correcto y vuelvo otra vez y perdonad que vuelvo a hacer hincapié en esa visión que tienen quien sea en este caso esos empresarios que estás comentando ¿no? ¿qué es lo que busco yo con la prevención? ¿busco no tener una sanción? ¿busco que si hay un accidente realmente no me vayan me vaya a tener algún problema legal y demás y relacionado con lo que están diciendo ¿por qué la gente ahora mismo no sigue la norma de seguridad en los casos en los que no lo siguen? pues porque no ven el riesgo y cuando la siguen en muchos casos también pues cuando me van a poner la prevención o viene el técnico de prevención entonces cuando se ponen las gafas entonces cuando se ancla entonces si no se lo creen lo voy a decir y es la visión que creo que tenemos que tener en materia de prevención conseguir que la gente se lo crea que realmente lo asuma como algo propio como algo inherente del puesto de trabajo no es trabajar y trabajar con seguridad si no es trabajar con seguridad es la única forma que de trabajar entonces siempre que lo estemos viendo desde ese punto de vista es ¿qué puedo hacer yo? que por otro lado es más que comprensible es decir si tengo un accidente es que soy yo el que se va a poner delante del juez y se entiende pero si yo cumplo toda la legislación en materia de bueno tiene su formación técnica en materia de prevención yo vamos yo apoyo totalmente que venga esta persona sin ser técnico superior que sea un experto en cualquier campo en cualquier área que pueda ayudar a ese tema pero de nuevo cambiando la visión de lo que yo busco es reducción de accidentes no busco quitarme sanciones bueno hay que pensar que del 100% de nuestro trabajo hay un 49% y un 51% cada uno tiene que elegir a qué dedicar su función si a salvar mediante papeles la responsabilidad en caso de accidente o hacer prevención de verdad yo creo que ese porcentaje lo tiene que decidir cada uno pero por desgracia en España o por hoy tengo la sensación de que muchos se dedican o nos dedicamos a intentar cubrir legalmente las responsabilidades en caso de accidente más que de verdad hacer una prevención efectiva en la que el trabajador se sienta protegido y no tenga el accidente el hecho real es que la experiencia judicial nos lleva a pensar que eso va a seguir así durante mucho tiempo lo cual a mí no me parece ni agradable ni va a dar buen resultado y esto me gustaría linkarlo con la cantidad de dinero que dedicamos a formación a coordinación de actividades empresariales a muchas otras cosas de las que no tenemos un retorno de la inversión ni claro ni positivo invertimos dinero en formación y no bajamos los accidentes invertimos dinero en coordinación de actividades empresariales y no bajamos los accidentes sin embargo cientos de miles muchísimo dinero estamos invirtiendo en estos ámbitos entonces yo creo que deberíamos replantearnos qué es la formación para qué sirve en algún caso replantearnos para qué es la prevención y buscar de verdad el objetivo final que yo según me explicaron cuando estudiaba era que el trabajador no tuviera accidentes lo estamos consiguiendo tengo mis dudas y un tema que me gustaría comentar con vosotros para conocer vuestra opinión hoy por hoy tenemos teletrabajo en muchas empresas muchas actividades de las grandes empresas y eso implica teleformación como acción a distancia es algo que no está aceptado por la inspección de trabajo además parece ser que cada día con mayores negativas a ese modelo sin embargo mi opinión es que es una formación que puede ser muy productiva en ciertos casos obviamente no se me ocurriría trabajar o formar a un trabajador en altura mediante un curso de estancia es obvio adecuada suficiente teórica y práctica no es ni adecuada ni suficiente ni práctica pero en determinados perfiles yo creo que la formación a distancia es más que adecuada no solo en el ámbito del teletrabajo el tema por regular con detalle sino en lo que es la actividad formativa en mi empresa lo que hacemos es bueno tenemos formación mixta pero en el caso de las famosas PVDs que nosotros mismos ponemos nombres raros a nuestros propios productos es usar un ordenador tenemos una formación a distancia haces en tu puesto de trabajo con tu ordenador que es varios cursos y sin embargo no está aceptado por la inspección de trabajo ¿qué opinas de este punto? porque mi criterio lo tengo muy claro para mí es válido y es adecuado para mí es perfectamente válido y no solo válido sino que en el propio sector de la construcción el comienzo reconoce que ciertos perfiles profesionales pueden recibir una formación mixta en el caso de la formación de directivos del sector de prevención que son 10 horas de formación el convenio regula que 2 horas y media sean presenciales y el resto de distancia estoy completamente de acuerdo que para mi intimidad perfiles es perfectamente válida incluso el nivel básico que se desigir un recurso preventivo de las 60 a 20 horas tienen que ser presenciales y el resto pueden ser distancia entiendo que puede ser perfectamente válido depende obviamente del objetivo que van a tener la formación porque hoy en día los medios de formación de instancia son una capacidad impresionante si se unvió la Provencia 2 para conseguir lo que pretendemos que llega que el mensaje llegue dependiendo un poco la actividad que se está desarrollando siempre como decíamos de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo entiendo que hay riesgos más evidentes y el potencial puede ser también mayor pero yo no estoy en desacuerdo con la formación online con la formación de esa tecnología incluso puede ser más o menos una formación online atractiva que una persona resultándote un rollo no es un tema que a lo mejor no es muy didáctico posiblemente sea incluso menos efectiva siendo presencial que si el medio que se ha elegido distancia es un intermedio atractivo que hoy en día existe de sobra de sobra medios súper eficaces las metodologías es que yo creo que las metodologías tenemos que tener que modificarlas pero no en el ámbito de producción sino en todo hoy por hoy los chavales cuando entran en el colegio ya vienen manejando tabletas ordenadores cuando estaban con 12 o 14 años ya su preocupación la tecnología está metida en su vida el doctor que llegan a la universidad y sí manejan un ordenador portátil pero se sientan le escuchan se llevan unos apuntes yo creo que la formación tiene que cambiar tiene que ser más una metodología diferente no sé cuál no soy experto en ese sentido pero desde luego hay que modificar este tipo de formación ningún alumno ni de 40 ni de 50 años que podamos tener nuestras empresas quiere sentarse en un aula solo a escuchar no mantiene la atención más allá de 20 minutos media hora entonces lo podemos meter yo mismo he hecho alguna formación de 6-8 horas en mis instalaciones para trabajadores de mi empresa y notas cómo se desconectan al cabo de poco tiempo porque no es una formación interactiva no lo hemos diseñado adecuadamente no llegamos a conseguir ese cambio cultural en la persona porque no lo entiende como algo bueno positivo para su día a día entiende que tengo que estar aquí 6 horas escucho así te vas pronto tengo muchas cosas que hacer yo de todas formas ahí discrepo discrepo porque si bien la formación online pues tiene sus ventajas sobre todo de cara ahorro de tiempo y demás en ese caso cuando la gente desconecta yo creo que hay mucho también en el tipo de formador que está haciendo la materia con la que se trata lo que lo vive lo que le gusta y lo que le interesa ¿qué pasa? que al final nos vemos en la situación que en esos cursos que estamos haciendo lo tengo que repetir una vez al año y le tengo que soltar la misma formación lo mismo año tras año formación que por otro lado está montando y que el trabajador sabe en muchas ocasiones mejor que el propio formador y vuelvo ¿por qué lo estamos haciendo? pues porque es un requisito un poco relacionado con lo que estabas comentando antes ¿no? no hay legislación o sea no debemos no debemos cambiar la legislación existente legitar más no pero sin embargo somos conscientes de estos gaps de estas diferencias que está habiendo entonces habría que dar una vuelta si estamos dedicando mucho tiempo más tiempo al tema de papeleo porque la administración entiende que es una forma de asegurarse que no es quien está enciente si no es así pues habría que darle una vuelta a eso ¿no? el otro día no sé lo lo habéis visto en televisión el programa de Francis Lorenzo que se llama Ras de Cielo o España Ras de Cielo o algo así y salvo esto a colación ahora lo vemos un poco porque pues estaba haciendo una serie de tareas de audiencia y demás y estaba en una carretera elevadora subiendo encima de un palé dos metros y medio de altura viendo pues un tema de una cosecha vinícola ¿no? de hecho estaban cogiendo pues las uvas las estaban echando en unos contenedores y demás y ahí estaba la televisión española grabándolo con esta persona a dos metros presentados pues creo que por todos conocidos a dos metros y medio o tres metros de altura encima de un palé explicándolo y demás ¿no? como un poco metiéndose en la faena yo entiendo para simular pues mira que estoy aquí en primera línea viendo cómo están haciendo esto ¿no? bueno tema que por otro lado es totalmente ideal y lo estamos sacando nada más por televisión ¿no? y porque se ha costado a colación y volviendo un poco al tema no nos lo creemos todavía o no somos conscientes de que esta simple imagen que ha salido por televisión y que lo ha visto toda España está poniendo o sea está de alguna forma pues demostrando que bueno pues que eso es un hecho que puede ocurrir que no pasa nada y creo que ese mero hecho ha echado por tierra pues mucho del trabajo que estamos intentando hacer desde el punto de vista de prevención de la importancia que tiene ¿no? no deja de ser una formación que estamos dando pues a todo el mundo ¿no? de forma que lo que vuelvo a decir con tema de enfocar la formación en un tema cultural en un tema conductual pasa por todos los ámbitos no solo en el empresarial sino en el tema personal de cada uno de nosotros y que las administraciones que en muchas ocasiones también son los primeros que no están al 100% en cumplimiento en materia preventiva pues que sean conscientes de este tema pero has tocado tres temas muy importantes yo creo que la estrategia futura me gustaría que tocara los tres medios de comunicación conciliación en general eso está claro la gente no sigue no percibe los accidentes laborales como un mal salvo que haya muerto no fallece alguien si pues leemos en la prensa que eso que eso está está mal ¿no? pero además la formación en todos los niveles como estaba en la estrategia española 2007-2012 entonces yo creo que al final tienes que influir en los tres ámbitos formación a todos los niveles concienciación de la sociedad y concienciación de que los medios de comunicación tienen mucho que decir ese tipo de comportamientos como comentas en el programa desde luego no deben ser tolerados al menos debería formar parte de las famosas imágenes que periódicamente circulan de comportamientos inseguros alguien colocando un aire acondicionado boca abajo limpiando una fachada a 22 metros pues ese tipo de fotografías debería estar en este tipo de informaciones que nos tendrán pero desde luego los tres ámbitos son críticos de concienciación es decir como no sé si decir regular pero si realmente creemos que forme parte de esa estrategia qué mensaje daríamos estoy haciendo yo un poco aquí la labor de entrevistador de preguntar pero me gustaría también tener un poco vuestra opinión entiendo que desde el punto de vista legislativo probablemente no vayamos a conseguir lo que queremos conseguir pero si todos hemos hablado antes de campañas de concienciación que son creo que algo típico y muy importante y periódica para que la gente realmente se vaya empezando de ese tema es complicado es complicado de regular de alguna forma pero si queremos ir un poco al ámbito que estoy totalmente de acuerdo de lo que estamos comentando cómo crees que debería hacerse el acercamiento bajo mi criterio que la administración tiene órganos suficientes para hacer este tipo de campañas el ejemplo claro llevándolo al mundo de la automoción es la DGT mucha gente pensará que la DGT no hace cosas tan buenas pero un hecho claro es que ha disminuido el número de fallecidos en accidente de tráfico en los últimos años no les guste o no les guste sea por el carnet de puntos sea por las acciones sea por campañas pero el comportamiento o las acciones que ha tomado la DGT han tenido resultados y se puede medir la eficacia de esas inversiones desde luego yo creo que la administración tiene órganos suficientes como para hacer ese tipo de campañas una cosa es cómo conseguimos un cambio de cultura y creo que la única respuesta es desde abajo de todo desde la enseñanza más primaria y eso se va a ver en años y otra cosa es cómo conseguimos la verdad eficacia y en el caso de la DGT es claro que el hecho de que sea punitivo ha sido lo que realmente tiene eficacia independientemente de que las campañas de concienciación hayan hecho su labor pero todo el mundo tiene miedo a que quiten puntos todo el mundo está mirando que si hay un radar que me va a cazar por lo cual todos hemos bajado nuestro nivel de velocidad y eso solo se ha conseguido porque sabes que te van a ver una gestión importante económica o te van a dar dos puntos mientras al trabajador quede libre digamos de cualquier responsabilidad en su comportamiento de un trabajo creo que va a ser muy difícil cambiar ese comportamiento de una manera rápida la DGT ha hecho en un periodo relativamente corto de tiempo ese cambio por la vía del castigo y al trabajador hoy en día no se le castiga existen los mecanismos pero la realidad es que no se le castiga cuando sistemáticamente puede tener incumplimiento habiendo recibido toda la formación si a pesar de eso el trabajador incumple no pasa nada no siente la necesidad de poner en funcionamiento todas las enseñanzas que el empresario le ha dado y si introducimos esa formación desde edades tempranas y la mantenemos en el tiempo por eso digo que la única manera de que cale es desde la enseñanza más básica que la conciencia del peligro venga desde muy pequeño el ejemplo que has puesto tú posiblemente los únicos que no se hayan dado cuenta somos prevencionistas seguro que en ningún otro medio de la sociedad se ha dado cuenta de ese detalle ni hay campañas en Twitter ni en Facebook para que retiren cuando en otros ámbitos de la vida cuando hay una imagen chocante sorprendente enseguida hay alguien que monta en cólera y hace una plataforma de petición y nos sumamos como corremos todos a pedir que eso se elimine y aquí seguro que nadie se ha dado cuenta salvo lo que nos dedicamos a esto es cierto pues no lo tienes no lo tienes en tu conciencia no lo tienes en tu día a día estás viendo la televisión y entiendes que todo lo que te ponen es interesante es aprecible o por lo menos me libera a la mente un rato pero no lo ves como se ha mirado la crítica porque no está metido en tu cabeza no piensas que la seguridad también está para estos estos señores si Francisco Lorenzo se cayera de esa carretilla o sea me ha echado un dedo en la cadena de la carretilla seguro que nos enterábamos toda España y haríamos ruido pero la verdad es que no lo tenemos en nuestra cabeza y no lo vemos como algo crítica y otros países europeos sí que tienen una siniestralidad bastante inferior a la nuestra y aquí redundo un poco en el tema el porqué viendo he tenido oportunidad un poco de informarme qué están haciendo en temas de formación desde niveles básicos efectivamente yo creo que en una relación directa están incluyendo perdón a niveles básicos desde que son unos críos el tema de prevención y lo están integrando entonces desde luego que eso influye y bueno en todo eso creo que tengo una experiencia de decir oye es que los alemanes se comportan de una forma extraordinaria y en la carretera y demás bueno pues hay de todo en todas partes pero sí es cierto que esa cultura la tienen mucho más a su vida volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes desde el tema de las campañas las administraciones tienen herramientas suficientes y estrictamente de acuerdo para regular o para fomentar ese tipo de campañas el tejido empresarial español pues su gran mayoría son pines ¿qué podemos hacer para esa concienciación y esas campañas que creo que deben ser ellos también los que las promuevan o sea no simplemente venirles por otro lado como grandes empresas que nosotros nos estamos promoviendo pero a ellos que es donde la mayoría de los pacientes están ocurriendo por eso volví un poco al tema de regular ¿tiene sentido regular algo en las pymes para que ellos de alguna forma también pues puedan promover este tipo de comportamientos tipo campañas y demás no sé si a través de que se diga de volus malus o a través de ese tipo de pero ahí entras en un tema que yo creo que no ha sido capaz de nadie de perder en España y es los costes frente a los beneficios de la producción el empresario estoy seguro de que si ve un beneficio por encima del coste va a asumir eso como algo necesario para la compañía tiene que invertir por supuesto pero va a redondar en que una disminución de las bajas una disminución del asentismo una mejora en la producción eso es un relación directa no hay más tutía pero hay otra serie de elementos que no hemos puesto en valor y que no hemos sabido explicar al empresario que si lo hace conseguirá otro tipo de beneficios el sistema buenos malos con todas sus bondades y maldades me parece un incentivo un buen punto de partida pero la realidad es que las empresas que han accedido a ser buenos malos no son todas de España obviamente hay que cumplir una serie de requisitos y en buena medida están las grandes y van dirigidos a todo tipo de compañías entonces yo creo que no es un buen incentivo para pymes yo creo que hay posibilidad de incentivarlos haciendo campañas de conciliación en cuanto a la relación coste-beneficio de la prevención recuerdo un informe hace unos meses lo leí en el que se hablaba de una relación de coste-beneficio en cuanto a inversiones sobre aspectos deportivos mejoro la salud de mi plantilla a través de promover el deporte y se establecía creo recordar la relación de 1 a 3 o cada euro invertido se retornaban 3 en cuanto a salud de trabajador mejora de producción deficiencias o falta de asentismo con lo cual se conseguía relacionar económicamente una inversión un gasto como considerar siempre un gasto en las empresas esto es de prevención en el centro de coste puro coste no es un centro que genere ningún tipo de beneficio pues han conseguido asociar esa inversión en aspectos deportivos en mejora deportiva como un retorno de la inversión económico si fuéramos capaces de hacer eso a nivel PYME no las grandes compañías sino la administración seguro que se veía la prevención de una manera bastante diferente pero no hemos sido capaces al empresario pequeño y mediano le cuesta mucho dinero el servicio de prevención ajeno le cuesta mucho dinero el servicio de prevención propio le cuesta mucho dinero todo porque normalmente no tiene una serie de recursos como pueden tener las grandes compañías pero hace falta hacerle ver que ese dinero se ha recuperado de alguna manera y no hemos sido capaces yo creo que ha sido una charla muy constructiva y yo sí que me llevo pues varias varias cosas por un lado el tema integral que tiene la prevención el tema de la formación a todos los niveles el tema de no regular tanto en horas las cargas lectivas de las distintas formaciones ya sea a nivel de puesto de trabajo ya sea a nivel de los técnicos de prevención en sí sino con lo que me quedo que es un poco con lo que hemos estado hablando ver un poco de qué forma si no regulada pautada con algunas guías con soporte del Instituto Nacional de la Higiene Instituto Regional Administraciones Públicas en general de mejorar en todos los entornos el tema conductual el tema de comportamiento es un tema cultural y es un tema que creo que es nuestro principal con los retos muy grandes que tenemos especialmente en las pymes de cómo implementar esto de cómo hacerle ver a la gente la relación coste-beneficio y por otro lado pues buscar el objetivo común que es la reducción de accidentes que es lo que tienen que realmente hacer ver un punto de vista integral a mí de la charla tengo una idea muy clara y es que discrepamos en un muy pequeño porcentaje resulta que cuando te juntas o te sientas con gente con un perfil técnico y de gestión similar resulta que te encuentras en los mismos problemas y a mí eso me gusta encontrarlo me gusta ver puntos de coincidencia y me gusta ver los puntos de lectura en los que pues tienes capacidad de mejorar me gusta pensar que coincidimos en ese 95% pero a la vez me disgusta pensar que no somos capaces de pensemos que somos los responsables de los servicios de prevención o los actores que estamos en el mundo de la prevención somos quienes tenemos que influir para cambiar no tenemos tanto que ejecutar sino tener capacidad de influencia para que esto se modifique y en nuestras propias empresas a veces nos hemos creído nosotros más pequeños de los que somos y con menos fuerza de las que tenemos si creemos y además lo compruebas cuando te sientas en esta charla lo hemos comprobado que tenemos un criterio sólido y bueno eso hay que forzarlo hay que hacer que el cambio se produzca en las empresas y no siempre nos lo hemos creído no sé por qué pero no hemos sido capaces de hacerle ver al empresario el valor de esto volvemos al punto de partida esto es necesario yo creo que sí no la prevención sino la formación y el otro punto que me gustaría resaltar como resultado de este debate de esta charla es que todos coincidimos en que si introducimos en edades tempranas este tipo de información en formación conseguiremos comportamientos futuros seguros todos los chavales o todos los niños que están hoy estudiando aunque sean en edades muy tempranas más tarde o más temprano se van a incorporar el tejido productivo tenemos la oportunidad de hacerles ver que esto es importante en el colegio de mi hijo por ejemplo se realizan charlas por parte de la policía o los bomberos porque no puede ir un técnico de prevención a mí eso me parece muy importante y volviendo al tema de la estrategia que se plantea para el 2013-2020 bajo mi criterio tienen que estar incluidos aspectos de formación relacionados con la sociedad la opinión pública contando con ello con los medios de comunicación y por supuesto esa formación a todos los niveles se ha hecho una inversión muy importante en formación en este país se han conseguido importantes logros pero creo que no acorde a la inversión realizada hemos hecho mucho pero todavía queda mucho para hacer porque lo que pretendemos y es lo que hemos estado todos de acuerdo es ese en cambiar la cultura y el cambio de cultura se consigue con mucho esfuerzo y durante mucho tiempo y solo actuando desde abajo desde la enseñanza más primaria es como vamos a conseguirlo las campañas de concienciación van a ayudar la administración tiene herramientas suficientes pero es verdad que tenemos que llegar sobre todo a la PYME que es el mayor porcentaje de empresas en este país porque es la que tiene más dificultad de entender que esto no es un gasto que esto es una inversión cuando sacamos ver que el dinero invertido en prevención y en formación repercute directamente en beneficio para la empresa habremos dado el salto para que ni se piense en que tiene que hacer prevención ni tiene que dar formación sino que automáticamente lo integre en su gestión empresarial como un punto más de su labor empresarial